Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Soy Uy Turrape, presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe. Estoy muy preocupado por la situación que está pasando la lechería en general y en particular la santafesina, que es la que me compete a mí como rural y presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe y la región. Necesitamos urgentes medidas de salvataje, los tambos se están cerrando, ya no hay rentabilidad de hace muchos años y no se puede seguir conversando. Necesitamos soluciones ya para solucionar este problema. A pesar de los bajos costos que tenemos, estamos ya por entrar al invierno, que es la preocupación más grande que tengo por lo que están quedando, y no hay reserva. El endeudamiento es grandísimo de los productores, es imposible, el factor climático nos está juntando en contra, así que imagínense ustedes qué invierno es el que vamos a tener con los pocos tambos que pueden, si es que llegan a quedar en la provincia, cuando se ha caracterizado esta provincia por la capacidad y su lechería realmente que tuvo durante muchos años. Yo creo que hay que salvar al tambo, hay que salvar al campo, hay que salvar a los pueblos, hay que salvar sus economías regionales. No podemos seguir haciendo caso omiso a los reclamos que está pasando. Esto ha llegado a un límite tal que yo creo que sí. Es terminal, por eso necesitamos cuanto antes declarar la emergencia lechera. Hay que buscar paliativos de cualquier índole que sean para poder esperar y volver a producir con un tiempo adecuado las políticas anticíclicas. Nosotros sabemos que un 25 o un 20% es el problema que tenemos porque el 80% se consume en el país. Entonces no es posible, hay que salir a romper puertas, pero tenemos que colocar ese 25 o 20% que tenemos nosotros para que no se nos caiga el otro 75 o 80% que tenemos. No es posible que es un tema que lo venimos tratando durante muchos años y no tenemos la respuesta necesaria en tanto en el nivel nacional como provincial. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.